Nosotros seguimos con esta medida de fuerza, como dijimos desde el día 9 de abril, nosotros vamos a seguir hasta que cobre el último integrante del Poder Judicial, que supuestamente por los dichos del gobierno va a ser el día 24, que vamos a terminar de percibir los haberes. La verdad que es muy graciosa la convocatoria porque ninguno de los sindicatos que estamos dentro de la mesa de unidad sindical hemos recibido ninguna notificación, ningún tipo de invitación a esta mesa. Así que es nuevo, es novedoso, yo no sé si el ministro lo hace para burlarse más o más de nosotros, de los trabajadores, pero hasta hoy no hemos recibido ninguna convocatoria. En la mesa de reunión sindical que tuvimos ayer, ninguno había recibido la notificación. Nosotros estamos previendo, considerando que ya el gobierno anuncia que volvería a ser el pago escalonado, que ya es un daño inminente, que podríamos seguir con esta figura de la retención de servicios, eso lo estamos analizando, lo van a ver con los abogados para ver si realmente podemos seguir con esta figura y si no volveremos al estado de alerta y movilización hasta tanto se cumple el cuarto día hábil y a partir del quinto empezar otra vez con esta medida de paro con retención de servicios.